muy buenas a todos aquí tito alba comentando en un nuevo gameplay de hello neighbor hola vecino no este nuevo juego de la versión beta 1 que se está volviendo locos a todo el mundo o los ríos que si no estoy mal consiste en que debo averiguar coño con e debo averiguar qué trama mi vecino ya vive mi vecino yo vivo aquí y es interesante porque no sólo da sólo a mi cama sólo a mi cama no hay para ni la cocina en el baño es un problema pero vale vamos a los ríos la lata he visto algunos algunos vídeos de este gente jugando no es como me enteré o sea que me gané mi o bueno a buen inicio digo yo no importa vamos otra vez como con shift se corre vamos a ver otra vez desgraciado vamos a ver qué tenés ah ahí está hola el puto vaya mucho el carro está prendido siguen siguen las mismas pero pero como entro o está abierto está abierto está abierto está abierto no no nada que 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 o dar cosas con con el eje creo que bien no sé dejo meterlo un poco por la re pinga me voy me voy me voy me voy a la chingada como suelto está nacida la silla pero donde donde habría un tipo atrás o ok que que ahí está ah va a ver la tele veamos veamos con un eje agarro la silla ah así de wow ahí está 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 viendo un programa ay es que es tan creepy pero ahí está todavía si sigue ahí no sé qué hacer o está abierto está abierto un alto 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 cuidado 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 aquí esta es la la coche vamos a ver veamos si lo puedo lo puedo encerrar y lado pero qué la la silla se puso aquí recuerden que es un beta entonces tiene tiene sus errores pero bueno sabes qué demonios está hablando este tipo No importa Ah No hay nada Sigue ese tipo Joder Joder Wow Eso fue un Un Estruendo Bastante alto No Así que Él va a dar Como la vuelta Creo Si No y si la puerta Estaba cerrada Creo que la Cague Espera Con Con Que Si con control Es que macho No Alto Alto Por la Ay 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 ¿Qué fue lo que hice? ¿Se reinició? ¿Si eso crea? Si se reinició ¿Qué hice? ¿Dormí? Bueno Creo que si Se puede dormir Así se escapa Bueno Ya es de noche Me imaginaré Que sigue Dormiendo Salud Oh Alto 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 Yeah Funciona Vamos a Alejarnos un poco Me pregunto Si aquí Desde aquí Me perseguirá Por haber hecho eso O no sé En efecto Es que sí Wow Esperate 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 ¿Cómo está? Vamos pues Oh No No Vamos 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 No 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 Ay Hijo de Puta No Este juego Me eriza la piel Pero Tiene que haber una manera De pasar Es que está muy Vamos a ver Ah Llego en la ciudad Es que Tal vez si lo logro Atrapar allí Esperate Vamos a Vamos a ver Si la puerta Está cerrada Está cerrada Me lo imaginé Digamos Vamos a Vamos a tocar Vamos a tocar el timbre Y vamos a Intentar Entrar Vamos a ver Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Vamos No me ve No me ve No me ve No me ve No me ha visto No me ha visto Piensa que me va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Abrete Ahí está Ahí está Ahí está A ver Eso Ya no entrarás Puto Pero qué No 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 Pero qué Cómo Cómo Ala Pero No hombre Eso es Eso es Alarán eso Fue injusto No Wow Espera Espera ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver Wow Así es como Él sube Al siguiente piso Ahí es donde Empieza la lámpara Bueno No me importa A ver No podría hacer eso Con la espalda No puedo No temulo una vez más Pero eso es un fail enorme A ver Ahí está Ajá La historia Claro Ahí Sí Ahí está Perfecto Ey vecino Vecinito Sale ahí Vamos a esperar A que vengan Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está El culero Vamos a ver No me ves No me ves No me ves No me verás No me verás No me ves No me ves Ahí está No me veo No me veo No me veo A ver Abramos aquí Normalmente Cerramos Ahí está No me quedo atrapado ¿Se quedó encerrado? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí ¡A la nombre! Bueno al parecer Nuestro buen amigo El vecino Puede salir Bueno Puede pasar En su propia puerta No puede caer En su propia Estrumpa ¿No? Vamos a ver Vamos a intentar Algo diferente Esta vez Esta vez voy a entrar Solo así Viene 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 Y abrir la puerta Y abrir la puerta Ahí viene Vecino 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 Ahí viene el vecino Vamos Vamos Vecinos Vete 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 No me ves No me ves Ahora me ves Ahora no me ves Me voy Y así Se entra a la casa De este pelotudo ¡Oh! Chingada madre Espérate Ahorita 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 No Está cerrado Oh mierda No Eso es ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Manda huevo! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué onda? ¡Verga! ¿No? ¿Qué onda? ¡Es gigante! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ah! ¿Pero qué fue eso? ¡Ay! Este Este juego me pone Los pelos de punta En serio ¡Ay! Santo Dios ¡Puta! ¡No! ¡Shit! ¿Dónde estabas? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Pero! ¡A la madre! ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Qué buen! ¡Qué buen susto me metió ese tipo! En serio ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! La verdad Bueno ¡Qué espantoso! ¡Oh! ¡La madre! Estoy Si sabéis El hijo de puta Atravesando su puerta Como si fuera un Como si fuera un Fantasma de Mario Bros Eso tío Por esta vez Buscaré descargar La nueva Versión del beta Si les gusta Pues Compártanlo Denle like Favorito Tíganle a sus amigos Por favor Eso Eso haría Ay Suscríbanse Eso haría que Haga más videos Como este La cama Se corrió Si Se corrió la cama Bueno Espero que les haya gustado Crecer más como este ¿De acuerdo? ¡Chau!